Estado de Nayarit Nunca podrás olvidar Cómo murieron los galves Allá por Tepa, Titlán De Tepi quedan los galves Y de Tepa los contreras Ganaron los nayaritas En las mentadas carreras Los contreras eran altos Y los galves muy bajitos A la hora de los balazos Ahí se miró lo bonito Un contreras dice a un galves El dinero no se llevan Si el dinero no regresan Les matamos a su yegua Los galves retrocedieron Disparando sus escuadras Hubo muertos y heridos Por esa lluvia de balas Se enderezó una diarita Por si había un contreras vivo Con la mano en el gatillo Así se murió tranquilo Levantaron a los galves Y también a los contreras Murieron muchos valientes En las mentadas carreras A los cuatro nayaritas A los cuatro nayaritas El dinero no se llevan Y también a los cuatro nayaritas Salud Obi Gracias.